El trabajo de Juan Sordo Madaleno surgió cuando la modernidad en México alcanzaba fama mundial, en un momento en el que el rostro de la nación estaba cambiando. Graduado en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1939, fundó su estudio dos años antes, con apenas 21 años de edad. En sus propias palabras, la arquitectura ha sido siempre y seguirá siendo arte. La arquitectura es creación. Durante casi medio siglo, desde finales de 1930 hasta su muerte en 1985, Juan Sordo Madaleno desarrolló un estilo personal coherente. Con respeto a la mexicanidad, pero también con un estilo internacional identificable. Los proyectos en casi todas las escalas de la arquitectura, desde la casa unifamiliar hasta complejos industriales, comerciales y edificios públicos, sus diseños se propagaron tanto en México como en el extranjero, especialmente en España. El edificio de oficinas en Palmas 555, conocido popularmente como el Pretemblado, con sus impresionantes losas en voladizo, es uno de sus diseños más memorables. En tiempos pioneros, Juan Sordo Madaleno entendió la importancia socializadora de esos nuevos espacios mixtos, de grupos de oficinas, de tiendas y de áreas de entretenimiento. Como muchos miembros de la generación que siguió a la de los fundadores de la modernidad mexicana, como José Villagrán y Juan O'Gorman, Juan Sordo Madaleno a menudo colaboró con otros arquitectos en proyectos específicos, incluso con algunas figuras principales como Augusto H. Álvarez, Luis Barragán, José Adolfo Vickers y Félix Candela, quienes configuraron el carácter de la Ciudad de México a mediados del siglo XX. ¡Gracias!